A tu seré marbolada y a su seré marbolada Yo te canto con pasión, yo te canto con pasión Tú serás mi rellamada, me olice el corazón de voz afrentadora Ojalá mi tu seré marbolada y a su seré marbolada Y a tu seré marbolada y a tu seré marbolada Y si a tu sol me tienes, pídame acá a mis penas Pídame acá a mis penas, pídame acá a mis penas A tu seré marbolada y a tu seré marbolada A tu seré marbolada y a tu seré marbolada A tu seré marbolada y a tu seré marbolada A tu seré marbolada y 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 a tu seré marbolada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.